El líder del golpe en Guinea, un país de África Occidental, manifestó que los militares formarán un gobierno de unidad para supervisar un periodo de transición. Asimismo, agregó que no habría una cacería de brujas contra exfuncionarios del gobierno. Ejército derrogó al presidente Alfa Conde por, según citaron, fundes militares, pobreza y corrupción entémica. Sin embargo, los militares prohibieron a los funcionarios gubernamentales salir de Guinea hasta nuevo aviso. Se levantó el toque de queda impuesto en las zonas mirenas. Un portavoz militario pidió a los ministros y altos funcionarios del gobierno que asistieran a una reunión un día después de que las fuerzas del ejército detuvieran al presidente y cerraran las fronteras del país. Los vuelos se han reanotado ahora.